Les traigo, les traigo una sorpresa, una gran amiga, campeona, ¡Amanda Serrano! ¡Amanda! ¡Bienvenida! ¡Ay! Yo te hacía entrenando, ¿ya la pelea ahorita? Ya, tengo un tiempo de segundo y más, pero yo soy súper contenta, ¡ah, claro que sí! Bueno, tienes que estar en, hay un peso, ¿no? Sí. ¿Cuál es el peso? 126, el peso pluma. ¿126? Sí. Ya, yo sabía que el peso pluma era 126. Y acabamos de pasar las navidades. Oh, yo estoy bien. Y estás entrenando, yo he estado hablando aquí de comer lechón, arroz con andule, ¿has apretado en la dieta o has comido de todo? Yo puedo comer todo, porque yo siempre estoy entrenando, yo siempre estoy en shape, yo no subo más de 10 libras, yo estoy bien. No subo más de 10 libras. Fíjate, yo la subo en un día. En un día, en medio día, en medio día subo más de 10 libras. Ahora, no va a ser una pelea fácil, va a ser en el Coliseo, el 3 de marzo, el 2 de marzo, por fin vas a pelear aquí. Y la venta, cuando salió el anuncio, que yo lo vi rápido, ya yo sabía, pero me porté bien, me caí a la boca. Pero cuando salió a la venta, ¿cuál fue tu sorpresa cuando viste que todo se empezó a vender muy rápido? Fue muy sorpresa, pero yo sabía, es un gran show para el Coliseo, pero este show es para ustedes. Para un grande show de boxeo, de entertainment, y tú sabes, yo siempre estoy peleando por ustedes. Así que, mire mi hermano, vamos a hablar de, por la que vas a pelear, Nina Meinke. Meinke. Eso es lo primero que tiene que romperle, el meinke. Ah, meinke. Ah, meinke. Ah, bueno. Algo así, ¿no? Algo así, pero ella está número, número dos. Uno en todo. ¿Número uno? Sí, es la mandatoria de la FI. Ah, ¿es la que te toca? Sí. Ay, virgen. ¿La has visto pelear? ¿Has visto los videos? ¿Ustedes estudian? Sí, un poquito. Yo sabía que ella es fuerte, es absurda como yo, pero yo creo que ella viene. Porque en el contrato dice que ella gana 25 mil bonus si ella gana o va por knockout. ¿O pierde? Bueno, por knockout. Ah, si ella gana por, pues estoy traduciendo. Si ella gana por knockout, pues le dan 25 mil dólares extra, extra, como un bono. Ajá. Eso no pasa. No va, no. No, 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 no. No en mi casa. No, 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 no en Puerto Rico. No en mi casa. No en Puerto Rico. Y si tú la noqueas a ella, ¿hay bono? Yo creo, yo creo que sí, pero... David, quedan boletos porque eso se está vendiendo muy rápido. Sí, todavía hay, hay muy barato, no muy caro. Y sí, sino, pues yo creo que eso vende más rápido. Más rápido. Yo creo. Nosotros queremos ese coliseo lleno, de verdad. Para apoyar a Amanda. Si ella gana, gana tu título. Todos mis títulos, sí. Si ella gana, gana el título. Sí. Pero, o sea, no te puedes dejar ganar, y acá menos. Y menos, ahora, si tú ves que estás así como mal, agárrate de ella. Para que no se lleve los 25 mil. Dice, yo pierdo para que no se lleve los 25 mil. Los 25 mil, no. Pero yo voy a ti. ¿Algún secreto en tu entrenamiento, algo diferente que hayas hecho? No, yo entreno el mismo, porque... ¿Estás entrenando aquí en Puerto Rico? Sí, sí, sí. En este calor, no es fácil, sí. Ah, no es fácil. Sí, no es fácil. Yo sé que no te gusta correr mucho, pero corre. Pero ahora sí, porque de tres minutos, de doce asaltos, el mismo, necesita correr mucho, pero tiene toda la energía. ¿Cuánto tiempo es los asaltos? Doce asaltos a tres minutos, como los hombres. Ay, Dios mío. Yo quiero que tú me enseñes, por favor, Amanda, vamos a ver. Sí, que tú me enseñes. No, no vamos a pelear. Oh, ok, ok. Tranquila, tranquila. Es que quiero que me enseñes las poses. Sí, vamos. Sí, sí. Esto es, que quiero que me enseñes las poses del poster. Si fuéramos a pelear, ¿cuál es la actitud? ¿Qué tenemos que hacer? En serio. Ah, ¿en serio? Mira a ti. Primero allá, después acá, ¿verdad? Es como, ok, acá en serio. Sí, muy en serio. Déjame ver si la gente se lo cree. Como si tú quieres ganar. No, no, yo quiero ganar. Eso, en serio, en serio. Mira los ojos de tu oponente. Ajá. Es muy en serio. Y la última, un poquito, un leuchín de chorizo. Ah, bueno, son los míos. Ah, ok. Espera, un poquito de chorizo. Sorizo. Sorizo, sorizo. No, no, no. 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 Que estoy pensando en la comida. Pero, ok, un poquito de... De... Mira, mira. Ay, pero es que esto me dan ganas, Rey. No, ojo. ¡Bien! Bueno, mucho éxito. Muchas cosas buenas. El do.